Un entrenador de fútbol de Arequipa fue denunciado por abusar sexualmente a un niño de 11 años en el distrito de Acarí. La tía del menor presenció los hechos y acudió con su sobrino a la comisaría para denunciar al agresor, pero esta denuncia fue aceptada tres horas después. Los vecinos de Acarí exigen el cambio de efectivos y la celeridad en esta investigación, mientras que el presunto agresor permanece con paradero desconocido. Se trata de Eber Ayala Bellido de 58 años, quien el pasado 3 de enero acudió a la vivienda de la víctima, la cual queda en una zona alejada y de poca concurrencia. La tía del niño vio cómo Ayala Bellido llevaba al menor a la parte posterior de la casa, decidió seguirlo y encontró al adulto con los pantalones abajo. Después de increpar al agresor, la testigo llevó a la víctima a la comisaría rural de Acarí para denunciar al entrenador, pero recién tres horas después fue aceptada e informada al ministerio público según la familia. Ante la demora, las madres y padres de familia del distrito realizaron protestas durante una semana, exigiendo la salida de algunos efectivos, la captura del investigado y la celeridad del caso. El examen del médico legista realizado un día después del hecho evidenció la agresión reciente y antigua. Aún así, Ayala Bellido continuó en libertad. La entrevista en cámara a Hessel también confirmó el suceso. Una manifestación de los vecinos realizada en los exteriores de la comisaría y las entidades de justicia hicieron presión para que el ministerio público informara sobre la apertura de la investigación preliminar por 60 días. Además, se supo que Ayala Bellido ya tenía otra denuncia por tocamientos a una niña de seis años. El ex procurador anticorrupción de Arequipa, Javier Cornejo, consideró un mal inicio el proceso llevado a cabo en el caso del menor, ya que la Fiscalía y la PNP debieron actuar rápidamente al estar en las 24 horas de flagrancia. A más de dos semanas, el entrenador continúa en libertad y sin una orden de captura y los padres esperan la citación de la Fiscalía para dar su declaración. ¿Hasta cuándo las niñas y niños tendrán que ser víctimas de violencia mientras que los operadores de justicia no actúan a tiempo?